Cambia el clima al salir la flor que crece y crece y cambia de color Cambian las caras que veo pasar, cambia la voz que empieza a madurar Cambia la noche al salir el sol, había sueño frío y ya llega el calor Cambia aún esta simple canción cuando la cantas con el corazón Hoy te vengo a dar un amor Que no, no va a cambiar jamás Hoy hay guerra donde quiera que vas Yo tengo fe que mañana habrá paz Canta esta voz porque quiere creer que este es el cambio que va a suceder Cambia la historia con cada palpitar de un corazón que ha aprendido a amar Cambia el mundo en las vueltas que da Lo que hoy viene muy pronto se irá Hoy te vengo a dar Un amor que no, no va a cambiar Digo hoy te vengo a dar Digo hoy te vengo a dar Digo hoy te vengo a dar Venga lo que hoy te vengo a dar Digo hoy te vengo a dar La la la, la le, la, la, le, la, le, la, lo La la, la, le, la, le, la, lo La la, la, le, la, le, la, lo Cambia la historia con cada palpitar de un corazón que ha aprendido a amar Gracias por ver el video